¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo que el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje. Esta vez quise hacer como entornos rositas, morados. Es un look un poquito más colorido, pero muy sencillo de realizar. Así que espero les guste y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Voy a estar comenzando por el rostro, chicas. Así que voy a estar tomando este primer de Mark de Avon, que es el Magix Base Alizante Mate. Básicamente yo lo utilizo simplemente para que pueda como tapar un poquito los poritos dilatados que tengo por acá. Y ahora como bases voy a estar utilizando estos dos de acá. Este de Essica de la línea Hydra Smart en el tono 270C. Y este de Saison de la línea Studio Look en el tono Light 2. Últimamente me estaba gustando hacer como esta mezcla porque el 270C de Essica me resultaba bastante amarillo, pero lo estaba como compensando con un polvito más claro. Pero ya no tengo el polvito y con el Medium 1 que tengo de Saison, pues igual se siguen viendo amarillo. Y por ahí me encontré con el stock de los productos que tenía mi hermana. Hace algún tiempo les comenté que mi hermana había dejado de trabajar con los catálogos de Bell Corp. Entonces le han quedado por ahí todavía algunos productos. Y es por eso como que me cogí el Light 2. Viene a ser de una tonalidad un poco más rosada, pero sobre todo más clarito. Y eso hace que se complemente muy bien con este de Essica. Y ya no me queda tan amarillo como ven. Y ahora si lo notan un poco claro, bueno. Acuérdense que estas bases sí oxidan, chicas, un tono más. Entonces por ahí dentro de un momento van a ver la tonalidad que queda. Ahora para los párpados, chicas, tengo venitas y también un poquito de rojeces que quiero tapar. Y la base que he aplicado un poquito pues no me ha dado la buena cobertura. Así que voy a estar tomando esta paleta de Essica que es el Expert 5. Esta es la paleta Medium Pro. Y voy a estar aplicando simplemente con el dedo. Y ahora nuevamente cojo otro para este otro lado. Ahora para sellar todo lo que hemos aplicado, chicas. Primeramente voy a empezar a sellar los párpados. Voy a tomar estos polvos sueltos de Beauty Big Bang. Este es el tono 02 Natural Color. Y como ya les había comentado en un anterior video, este producto como que reseca bastante el área de las ojeras. Y nuevamente hago estos toquecitos porque ya se habían formado algunos plieguecitos por ahí del corrector. Ahora me voy con esta paletita de contorno de Levelle. Este es el Soleil Palette. Y voy a estar tomando este tono que es el más clarito, un tono vainilla. Y con esto como que voy a estar sellando el área acá de las ojeras. Si tú tienes ojeras que cubrir, antes utiliza un corrector y ya luego sellas con un tono un poquito más claro. Ahora para el resto del rostro voy a estar utilizando este polvo compacto de Studio Look en el tono Medium 1. Nuevamente regreso con la paleta de Levelle, pero esta vez voy a estar tomando el tono más oscuro para contornear el rostro. Como rubor voy a estar tomando este de Avon True Color. Este es el Classic Aura. Y ahora sí chicas, vamos a pasar a los ojos. Entonces voy a estar tomando esta paletita de Beauty Big Bang. Este es el número 05. Y voy a estar tomando un tono rosadito. Este de acá con una brocha así sueltita. ¡Gracias! 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 Ahora voy a coger este otro tono que es un rosado mucho más intenso. Con otra brochita también así un poco sueltita. Y este color vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado. Puedes utilizar alguna otra brocha que deje más el color. En este caso yo estoy utilizando este porque no quiero que sea un rosado súper intenso en el párpado. Esta brocha sueltita me va a ayudar como a dejar como el color mucho más suave. Como ven me estoy concentrando en dejar más en el párpado móvil. Y ya con lo restante y sin hacer mucha presión chicas vamos a estar difuminando los bordes. Ahora me voy por este último tono que es un morado. Y esta vez sí voy a coger una brocha más pequeñita, un poco más tupida. Y este color lo vamos a estar concentrando en la parte externa de nuestro párpado. Agregó otro poquito más. Esta vez vamos a darle simplemente toquecitos de acá en la parte final. Y sin hacer mucha presión vamos a difuminar un poquito. Volvemos con nuestra brochita con la que aplicamos el rosadito. Y difuminamos. Ahora voy a tomar simplemente con el dedo este tono que es metálico. Es como un tono champán. Y esto voy a estar aplicando toquecitos. Ahora para la parte interna chicas, nuevamente vamos a estar aplicando los mismos tonos. Pero con otro tipo de brochitas. Así que voy a estar tomando uno que es así biselada, angular. Y voy a estar tomando el tono morado, es decir, el tono más oscuro. Y voy a retirar el exceso. Y vamos a estar aplicando en el párpado inferior. Pero simplemente como hasta la mitad de nuestro ojo. Con otra brochita así sueltita, pero esta es más pequeña. Voy a estar tomando el tono rosado intenso que aplicamos. Y también nuevamente retiro el exceso. Y con esto vamos a estar difuminando. Voy a rizar mis pestañas porque ustedes saben que las tengo muy láseas. Voy a utilizar esta máscara de Essica que es la Full Size. Ya para terminar los ojos voy a iluminar acá el huesito de la ceja. Esta vez como utilizamos un color acá como metálico, voy a estar aplicando un color mate. Así que vuelvo a la paleta de sombras y voy a tomar este tono blanco. Pero muy poquito porque viene a ser muy pigmentado. También voy a estar aplicando un poco de iluminador. Así que voy a tomar este de Lebel. Este es el tono bronce. Y voy a estar tomando estos dos tonos como más claritos. Y por último el labial, chicas. Voy a estar tomando primero este de Studio Look. Este es el tono Pink Nude. Y este color simplemente lo voy a estar concentrando como en la parte interna de mis labios. Voy a terminar de difuminar. Y también voy a estar aplicando este brillo labial de Bogue. Este es el tono Rayo de Sol. Y listo, chicas. Hemos terminado con el look. La verdad es que me ha encantado muchísimo. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció a ustedes. El brillo labial es opcional. Si no les gusta llevar los labios brillosos o con gloss, pueden utilizar un labial mate. En este caso a mí se me pateció llevar unos labiales así con brillitos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, chicas. Ahora sí me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Mua. Música Música